En el Cristo Negro están todos estos inocentes, están los desempleados, están los que han partido, han partido del país. Yo les quiero contar algo que me está sucediendo tanto en la diócesis de Batalpa como en la diócesis de Estelil, y es que los padres, los sacerdotes desde el mes de noviembre, desde el mes de octubre del año pasado, me dicen, Señor, dése prisa, venga, venga a confirmarnos, venga a celebrar las confirmaciones, porque nuestros muchachos se están yendo del país, nuestros muchachos solo están esperando confirmarse, para irse del país, apresúrese para que al menos se hagan con el sacramento de la confirmación, venga pronto a confirmarnos. Y así me ha sucedido en diversas parroquias, al finalizar la celebración, jovencitos de 12, 14 años, de 16 años, se acercan y me dicen, en algunos casos, denme su bendición, porque mañana me vuelvo. Los sacerdotes son testigos, como familias enteras, familias enteras, llegan ante ellos a pedirles su bendición, papá, mamá, con los niños, porque tienen que agarrar esas caravanas del desierto, que son caravanas de muerte. Y me decían los sacerdotes, monseñor, están dándose muchos casos en los que las mujeres, nuestras niñas, en el camino, son violadas, son extorsionadas. Ahí está en el Cristo Negro toda esa inocencia de un pueblo que sufre, de un pueblo dolorido. Me dicen los sacerdotes, tanto de Matabalpa como de Estelín, en muchos casos, nuestras pastorales juveniles ya no existen, porque todos los chavalos se han ido. Me decía un párroco, en una comunidad hay 50 casas, y de esas 50 casas, 35 están ya vacías, cerradas, cerradas, porque todos se fueron. Y de las otras 15 solo se quedaron los viejos, los viejitos, o se quedó un miembro de la familia para cuidar la casa. Son realidades de los inocentes que nosotros, como hombres y mujeres de fe, tenemos que ver en el crucificado. Me decía otro párroco, Monseñor se recuerda del coro de la comunidad y me mencionaba el nombre, que yo por respeto en este momento no digo cuál comunidad es, y me contaba de todos esos jóvenes, de todos esos hermanos y hermanas que eran maravillosamente muchos, solo me quedó el guitarrista. Solo me quedó el guitarrista. Y otros sacerdotes me dicen en nuestras comunidades muchos cuadros pastorales ya no están. ¿Por qué han tenido que abandonar Nicaragua? Ven, la pobreza, el sufrimiento, el dolor, el no mirar en nuestro país un futuro claro, o mirar un futuro incierto, o mirar un futuro muy nebuloso, hace que nos estemos desangrando con esa terrible migración forzada. Y ahí están todos los inocentes, todos ellos son inocentes, todos, todos ellos son inocentes. y a todos ellos tenemos que mirar en el Cristo negro. A todos ellos tenemos que contemplar, ¿por qué? Porque Cristo es el gran inocente que sufrió sin tener culpa. Pero escuchen, hermanos, ¿qué sucedió al tercer día de la muerte de Cristo? ¿Qué le pasó a Cristo al tercer día? Respondan ustedes, ¿qué sucedió al tercer día de la muerte de Cristo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Entonces, todos estos inocentes que hoy estamos contemplando en el Cristo crucificado resucitarán ¿síguenos? ¡Síguenos! ¡Resucitaremos todos! Amén. Amén.